0 4 14 5 5 5 9 6 9 6 es el teléfono contacto para que usted pueda interactuar con nosotros hoy estamos conversando con el ingeniero Manuel Colts bien, bueno, hoy hablando un poco sobre esos servidores públicos los cuales llegan allí por elección popular otros no porque son los directores, son los del tren ejecutivo de esos gobernantes pero que sin duda alguna también son factor importante para el bien de una comunidad usted tenía allí algunas láminas que Adrián también las tiene en pantalla que dice los hombres y las mujeres del poder público, hábleme de esto bueno, en el año 2001, bueno, lo primero es recordar que yo tuve la presidencia de FUDECO durante 8 años, FUDECO organismo que le dio un fruto a la región de diversas naturalezas y ahí se generaron numerosos proyectos, propuestas, sin mezquindad para nadie todo el que ya entraba era bien atendido bueno, lamentablemente por falta de visión, por egoísmos, por sectarismos la organización fue liquidada, pero en el año 2001 momento en que las organizaciones estaban revisándose a nivel nacional y a nivel internacional, pues la crisis económica los cambios cualitativos, el avance de los medios de comunicación pues nos llevó a hacer un trabajo hace un trabajo interno entre los FUDECO de revisar la institución y de allí consideramos prudente sistematizar una información de cuál era el perfil que debería tener un funcionario público para difundir eso y ese trabajo lo denominamos los hombres y las mujeres del poder público debo reconocer que en ese trabajo participamos tres personas la periodista Socorro García Álvarez, Socorrito la ingeniera María Muñoz Cáceguerra y mi persona hicimos una cruzada en torno a esas propuestas la difundimos hasta donde pudimos a nivel de los cinco estados de la región centro occidental hicimos hasta una presentación por allá en Caracas quiero decir que ese documento lo tengo yo en digital y con mucho gusto me lo va a hacer llegar se lo hago llegar buenísimo y además a los oyentes quienes quieran por mi correo electrónico se lo puedo hacer llegar con mucho gusto colmanuel.gmail.com colmanuel.gmail.com y le envío el documento en digital de los hombres y las mujeres del poder público mire este mensaje que nos dice antes de entrar en la pirámide la gestión pública demanda que sus ejecutores tengan una alta vocación de servicio para atender a las demandas del pueblo su accionar debe estar enmarcado en la ética la rendición de cuentas la transparencia eficiencia y eficacia en la ejecuturía de las políticas públicas hace falta mucha formación sociopolítica los servidores públicos deben certificarse debe ser requisito indispensable para ejercer la función pública indudablemente que un funcionario público y analizamos y lo plasmamos en ese documento debería tener hay como tres componentes dentro de lo que debe ser el sistema de competencias del funcionario público en primer lugar en la base de esa pirámide está lo que ahí se denominamos denominamos condicionantes que uno son dentro de esas condicionantes hay actitudes y hay aptitudes con C y con P con C y con P base de todo eso son los valores que las personas tengan valores morales valores la puntualidad el respeto el respeto por el otro el orden es decir toda una serie de valores la ética la honradez la honestidad entonces es fundamento que una persona un funcionario público debe tener presente pero también debe tener una serie de competencias a más llamadas técnicas que son muy variadas ahí debe haber un funcionario debe tener conocer tener elementos de planificación de psicología para poder interactuar con con su equipo de trabajo de historia de geografía de economía es decir hoy en el mundo plural no 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 tiene validez la extrema especialización para el funcionario público puede ser que llegue con una especialidad pero tiene que abrirse tiene que tiene que nutrirse de toda otra serie de especialidades y eso tiene que esa formación y debemos tener presente que todos los días el ser humano puede aprender bueno así todo el que llegue a un cargo público así no tenga grandes competencias lo deseable es que tenga muchas pero es posible en el tiempo que tenga preocupación y se nutra de saberes que le ayuden a desempeñar mejor su función para desempeñar bien lo que él va a hacer que es su rol y el rol puede ser el de alcalde o director de recursos humanos o director de administración o de cualquier dirección o director de infraestructura correcto para cada uno de esos roles la persona necesita de una serie de competencias y debe estar soportado por lo que llamamos por toda una serie de condicionantes de valores bueno eso hay que trabajarlo permanentemente pero y a eso debe para que eso se nutra se cumpla pues el funcionario también debe estar apoyado en lo que ya veíamos en el estricto cumplimiento de leyes como por ejemplo la ley contra la corrupción esa ley pues debe aplicarse rigurosamente porque si no el funcionario se va a ver hostigado por la por lo general por una instancia superior que le dice no hazme esto porque yo quiero que lo hagas contraviniendo la normativa legal eso pues es contraproducente eso hace que el funcionario rompa con sus criterios personales con su ética con sus valores y va desmoralizando el equipo de trabajo leía yo en días pasados que en una empresa es importante la calificación la tecnología que tengan los conocimientos específicos en determinados elementos pero ¿cuál es el factor que hace que la empresa se mueva como colectivo? la empresa o cualquier organización la confianza bueno y ese elemento confianza está fundamentado sobre todo en lo que yo decía al inicio que es la coherencia en la actuación la coherencia de la persona entre lo que piensa entre lo que dice y lo que hace en la medida en que ahí haya eso esté alineado en esa medida esa persona va a irradiar va a atraer va a estimular el equipo de trabajo si la persona no es coherente va a fragmentar el equipo de trabajo y la gestión va a ser va a ser dificultosa o negativa o no va a alcanzar las metas las metas previsibles de ahí es entonces que en una gestión pública sobre todo el área de recursos humanos o de talento humano que el término que hoy en día se usa pues el área de talento humano debe darle particular interés al fortalecimiento de las competencias de todo el personal ya sea de la alcaldía o de la gobernación es decir no es algo subalterno es algo esencial porque si no se hace así pues van van a privar otras líneas otros intereses y el equipo no va a ser un equipo va a ser una sumatoria de personas que unas van a andar por un lado y otras van a andar por el otro y no es lo deseable claro no para nadie porque como dijimos en el corte anterior una buena gestión ayuda al pueblo ayuda al ciudadano que viva en esa entidad es la base la base de lograr unas metas está en que la actuación grupal sea consistente que sea coherente y en ese sentido pues reitero tiene que haber unicidad tiene que haber coherencia en la actuación tanto del líder de la organización como de los diferentes las otras personas que están ejerciendo los otros roles ¿qué dice usted? ¿qué cree usted por ejemplo en el caso de Palavecino que allí la gente dice ah ya nosotros estamos decepcionados de Palavecino Palavecino tiene muy mala suerte con los dirigentes no nos ha tocado ninguno bueno bueno yo creo que Palavecino como se dice es una tacita de oro una tacita de plata un poco golpeadita pero pero rescatable este lamentablemente la última gestión de verdad que dejó mucho que desear este el nuevo alcalde se se presenta como con buenas intenciones quiera Dios que que tome en cuenta estos elementos que los cuales estoy señalando pero que tiene un gran reto en el caso particular del alcalde él gana con el 13% de los votos del 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 padrón electoral este ¿qué quiere decir eso? que bueno que casi que quien lo eligió es el 10% del padrón electoral bueno él tiene que abrirse a a toda esa comunidad tiene que ver cómo la llama a a participar cómo lo ayudan a hacer su gestión porque como yo lo señalé inicialmente también hoy los medios hoy la gestión de la alcaldía no es con el telefonito de como se hacía hace 30 años no no hoy están los teléfonos inteligentes que el whatsapp tal activa este te están informando que 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 permiten nutrir diversas redes ¿redes de qué? del área de la cultura del área de la limpieza del área de la economía del área de los tributos hay toda una serie de redes que pueden estar funcionando de manera simultánea y que contribuyen a la buena gestión de la organización ¿es más fácil o más difícil para un dirigente por ejemplo vamos a tomar el caso de Palavecino como Derby Guedes mostrar gestión viniendo de una muy mala administración viniendo de una muy mala evaluación de la alcaldesa anterior bueno yo creo que cambiando como está de moda la expresión de dar un golpe timón los almirantes han estado desde hace unos días en el estado Lara bueno con un golpe timón que yo creo que no tiene que ser extremadamente rudo fuerte pero si tiene que hacerlo y en poco tiempo puede haber un cambio de direccionalidad que yo creo que lo que lo que se trasluce es que faltó como la la direccionalidad política o la falta de claridad de un norte hacia donde llevar la organización porque como dije leyes hay el pedul Caudar tiene un pedul a Dios gracias un plan de desarrollo urbano local que es un instrumento normativo orientador para la gestión urbanística del municipio pocas ciudades del país tienen el pedul el de Barquisimeto ya está vencido vencido correcto Barina lo tiene y así otras pocas ciudades bueno hay que aprovechar ese pedul si bien es cierto día a día la ciudad va evolucionando va cambiando pero ahí hay directrices que hay que llevar adelante ¿en qué te ayuda un pedul? bueno ahí están las directrices en torno a macro direcciones por ejemplo por donde van deben ir las vías principales las vías secundarias por donde organizar para organizar la ciudad pero hay instrumentos para orientar la toma de decisiones en torno a decisiones por ejemplo donde pueden haber edificios de tal altura o viviendas es la zonificación y en eso pues el alcalde tiene que estar muy mosca porque a veces dentro de las alcaldías se producen autarquías donde se toman decisiones que ni el alcalde se entera y entonces empiezan a aparecer edificaciones fuera de norma y después se llama el alboroto bueno pero es que el alcalde permisó eso es que el alcalde ni sabía que habían dado ese permiso esa es la realidad del subdesarrollo que todavía nos nos perjudica en la gestión pública bueno entonces yo creo que con una pero con una actitud con una posición activa del alcalde que no quiere decir que tenga que ser persecutorio coaccionado no 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 simplemente con una con una labor de equipo de rendición permanente de cuentas porque la rendición de cuentas no es solamente cuando lo vaya a entregar dentro de cinco años no no la rendición de cuentas tiene que ser una labor semanal o quincenal o mensual con sus directores que 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 expliciten la programación por donde van los logros por donde van las fallas y las reorientaciones es decir es un seguimiento permanente de la gestión que permita mantener el rumbo ingeniero en cuánto tiempo se puede evaluar uno de los nuevos gobernantes ya que uno pueda decir mira no no está haciendo las cosas como tal o sea un mes un año bueno en este mundo de celeridad pues se habla mucho de los primeros cien días cien días tres meses tres meses y algo tres meses da 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 chance como para ver ya ciertas ejecutorias ok en el caso de Caguara y yo me atrevo a decir bueno reorientando el el caos de la basura de la recolección de la basura si en las calles dejamos de ver la cantidad de agua las fugas de agua que hay en la calle muchísimo en Palaveceno tienen años y no hay quien quien corrija eso este el problema de la vialidad los huecos eso está en una situación realmente muy comprometedora y quiero apuntar algo que para mí es importante este las comunidades las localidades cada día están más más interaccionadas quiero decir con esto que la gente que vive en Palavecino interactúa permanente con la de Iribarren y también con la de Peña con la de Yaritagua yo diría que Yaritagua hoy es parte de un gran área metropolitana bueno ateniendo a esa a esa interacción social económica que se da en la práctica pues los políticos también tienen que ver a ver cómo se complementan en la gestión política y para eso existe la figura de la más mancomunidad en el caso particular de de Lara yo creo que una mancomunidad que le conviene a Palavecino y a Iribarren y sobre todo yo iría a Palavecino este porque tenemos evidentes debilidades sobre todo de recursos financieros este no hay mucho comercio en Palavecino no hay muchas industrias que generen recursos propios como si los tiene Iribarren correcto este y yo digo una cosa mucha de la gente que trabaja en Barquisimeto vive en Palavecino pero Palavecino le escasean los recursos para darle servicios a esa gente bueno usted puede ver una complementaridad municipal y así la hacen con el transporte por supuesto entonces así como hay más comunidades de transporte lo puede haber para la para el mantenimiento vial y lo puede haber para la recolección de los desechos sólidos por lo menos ese estreno y hay que salir pero para eso hay que despojarse de las nociones de autarquía de 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 autosuficiencia que a veces se rodean al político o a los partidos no no nosotros somos autónomos así es no no eso no es perder autonomía eso es aunar esfuerzos en pro de la comunidad mira buenos días excelente programa pero tristemente en la práctica no se aplica da tristeza como presta en el servicio a los empleados públicos bueno yo difiero en un sentido de lo que expresa el amigo no todos los empleados públicos correcto trabajan mal hay calificadas personas dentro de los servicios públicos inclusive por decir tanto jóvenes como personas de edad que si que si tienen competencias que si tienen ética que si cumplen con su trabajo hay otros que lamentablemente no lo cumplen pero tampoco creo yo que es válido descalificar por parejo a toda la a toda la organización ahora hablando de los teléfonos y hablando de lo que son las redes sociales ahora hasta un servidor público se evalúa no ese no contesta ningún mensaje no ese no le contesta a nadie a la llamada y tienen razón o contesta y no da respuesta o contesta de mala manera y por eso hay que adquirir competencias también para manejar esa información porque no es solo ver el teléfono y leerlo sino bueno que hago ahora con esto lo anoto en un papel lo sistematizo pongo a alguien que me priorice que es lo más relevante y que es lo secundario para yo después tomar las decisiones es decir tiene que ser un trabajo sistemático porque hoy estamos en una sociedad de millones de personas de miles de personas y entonces pues tenemos que organizarnos para poder dar esas respuestas múltiples muchísimas gracias ingeniero muchísimas gracias a ustedes ha dado usted una luz una cátedra acá de cómo deben funcionar algunas cosas de los servidores públicos yo soy optimista quiera Dios que quienes están comenzando las gestiones pues asumo en su rol y se reúnan de las personas que tienen algunos saberes y algunas experiencias porque es un elemento importante se aprende mucho en la universidad estudiando pero se aprende mucho más con la experiencia y entonces a veces despotrican no no es que se no estudió mucho el caso de los evanistas por ejemplo los especialistas en trabajar la madera que no fueron a ninguna universidad pero hacen algo que nadie hace pero son unos artistas una maravilla bueno eso se reproduce también ya cuando mejoran la situación cuando la persona ha estudiado cuando permanentemente va mejorando con los estudios pero cuando también va ejerciendo y eso es importante que hay que buscar a las personas que saben hacer no solo que saben porque hay quienes saben pero no saben hacer entonces es importante buscar a los que saben hacer bueno muchísimas gracias era el ingeniero Manuel Colch quien nos acompañaba en este programa especial en esta entrevista especial de Noticias Barquisimeto será hasta mañana cuando Dios me dante estaremos nuevamente con ustedes nos despedimos me despido de parte de todo el equipo que hace posible día a día este espacio su espacio Noticias Barquisimeto chao chao